hola amigos qué tal muy buenos días bienvenidos y bienvenidos a mi canal el fénix de barranca hoy hemos venido aquí a probar las redes pero otros con otro sistema de pesca y vamos a ronciar pero hemos encontrado aquí una chalana y los pescadores también nos han avisado para venir que para llegar a la chalana ya que el bote la chalana se le ha ido en la madrugada el bote así que han perdido la chalana y están sin su herramienta de trabajo así que hemos venido aquí a ayudarles allá también veo a los compañeros que han barado ya su red han pescado con la manera del trinche bueno vamos a ver si lo podemos ayudar vamos a poder si lo podemos subir al carro y para que vayan a recogerlo por otra playa porque por acá no deja salir bueno amigos voy a ir a ver a los compañeros porque se necesitan más mano para subir la chalana ya que este tramo es bien paradito para subir y la chalana pesa en regular de paso voy a ir a ver qué tal han agarrado su pesca ya terminaron de varar la red están varando el cago nada más conmerejo conmerejo conmoro ahí están las lornas una lisa está la lorna compañeros poca pesca compañeros está un ralo la pesca por la orilla está ralo la pesca es bonito para llevar a la chalana si? ah ya está ojalá que no tenga hueco pe porque no tiene para chambiar tiene creo tiene? anda a la orilla cuando está acá ha estado está al frente del carro ah el carro ya estaba ahí está que llevamos callado todavía va a repasar si? porque acá le llevaba ahí la va a cerrar ahí la va a cerrar la van a subir los carros no jagan será no? es bueno la manera de subir ya nos vemos dale para allá dale para allá dale para allá ya bota poca bota poca para el otro lado para el otro lado ya dale 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 ya nereza nereza ya ahí y ahí no hay no va vamos a activar la doble para que agarre más fuerza el carro siempre un poquito para pasar la seguridad bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Habla! ¡Habla! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí está naufragando una chalana! ¡Caño es ahogado! ¡Caño es ahogado! ¡Él se ha aventado el bote! ¡A la justa llegó! ¿Cómo va? ¿Cómo va el bote? ¡Él se ha aventado rescatar la chalana en corto la venta! ¡Avíéntese! ¡Todo es marrón más la chalana! ¡Jajajaja! ¡A la justa llegó! ¡A la justa! ¡Ya me está ahogando! ¡Ah! ¡Estás tironada ya! ¡Me está ahogando! ¡Me hundió! ¡Ah! ¡Claro pe! ¡Ah! ¿Cómo estás a aventar así? ¿Cómo estás a aventar así? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Jajajaja! ¡Casi se ha ahogado el bote! ¡A la justa! ¡No! 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 Amigos! ¡Acá el señor había... ¡Está trabajando con el dueño del bote! El dueño del bote le ha dicho que se aviente. ¿Qué fue? Voy a levantar ahí Tengo hecho Que agache un poco Espera, espera, está chotando acá Para allá, para allá Oh, pero no Loco, pero si está amarrado No, está amarrado Si ustedes sentan ahí Así va a ser Para adelante, para adelante De ahí se ha aventado Está el bote, afuera De ahí se ha aventado Y se alborra la mente Claro, pero Agarra, agarra rápido, Sergio Dice que le ha levantado la mano A los que están a la orilla De ahí se ha aventado Es que ya no Aprende que avance con el carro Mejor Levantando, levantando Ya, ya está Y ahora usted tiene que llevarlo hasta allá Hasta allá, donde está el gorro Respondió No, para acá, para allá Acá vamos, señor Vamos ¿Cómo estás? Le falta un polín ahí De ahí es una chalanda vieja Sácate un polín, pe Estamos en la playa Bermejo Vamos Teresa, 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 loco Ya, sube, sube, sube Sube, sube, sube Bueno, pon la otra chalanda en el agua De ahí, ahí ¿Cuánto peso de la red para atrás? Claro, porque no está la prueba Como está, vuelo a la ola Tío, pues usted es hermano No, no sé Ya, tío Ahí se va Ahí se va Vamos Vamos a ver en la punta Seguí, saca la doble Ahí, saca de la, ahí De la, de la, de la, de la Ahí está el cangrejo Ahorita está a 18 y 20 soles el kilo El cangrejo moro ¡Caneo, caneo! ¡Caneo! Ahí está con la jamba Muy grande No graban el guayán No se puede ver Ahí viene barando otra chalana Pa' allá, pa' allá ¡Bienes armada! 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 Saca la llave para abajo ¡Ya, Sajido! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Es bien difícil salir cuando no conoces muy bien la mar Este sitio de aquí se ingresa por acá Aquí te mantienes Esperas un Sajido y te vas de ahí de frente Porque el señor desconoce este sitio Y está haciendo lo pena para salir hacia afuera ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ahí se va, ahí se va, ahí se va Allá afuera está el bote esperándolo ya ¡Dale, dale, dale! Bueno amigos, ya logró salir Voy a ir a ver a la chalana que acaba de ahorrar ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué fue? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ahí está el lenguadito ¡Está el pejarray peloco para golear! ¡Ahí está! ¡Bes peces si quieres! ¡Ya! ¡No, dale! ¡Está el pejarray! ¡Está el pejarray de agua dulce! ¡Sí, acá! ¡Está el pejarray vivo! ¡Sí, acá hay que tener pejarray perrilla! ¡Está el pejarray! ¡A la ahí tenés pejarray! ¡Vamos por ahí lo coche! ¡Escuchaste que es! ¡Vamos! Ahí los compañeros se van a la barranca Vamos a tirarle un jala También está ralo Bueno amigos, ha estado el video Espero que les haya gustado Que nos tomamos bien en el próximo video Espero que les haya gustado esta aventura Ha pasado Un momento de terror Nuestro compañero casi se ahogó Salvando su chalano Pero gracias a Dios Logró salir y ya está Yéndose con el dueño del bote Bueno amigos, hasta la próxima Que pasen un feliz día de la madre A todas las madres que me ven detrás de su pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!